¡Qué alegría! Perdón, no me estoy haciendo. Muchas felicidades. Soy tardada. Y esto da mucho pretexto para correr y después para reposarse. Bueno, según como se entienda una comunidad latinoamericana, hoy siento que tendemos a una comunidad latinoamericana del horror. Cada vez más. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dividamos. Es una buena entrevistadora, Ida. Sí. Yo creo que sí. Estamos unidos por el horror desde las dictaduras militares hasta el horror de la pobreza, de la miseria, de la ascensión del fascismo otra vez, las formas de populismo que se están dando en América Latina. Pero estamos unidos por la lengua, ¿no? Me parece que la diversidad de la lengua es un tesoro compartido. Podemos insultarnos en una lengua común. Exacto. En una lengua común. Y cantarnos unos a otros. Sí, pero cuando empiezan a surgir problemas así que se ponen, por los cuales se pone incómodo el mundo, a ver, a ver cómo va México ahora. A mí me da mucho miedo. Todo cambió. ¿Será porque estoy vieja? Porque era el mal conocido a la sorpresa por producirse. Sí. Son procesos de cambio, yo diría radicales, que no dejan de causar temor con respecto al futuro inmediato. Pero yo creo que México es un país que tiene una institucionalidad fuerte. Fuerte. Fuerte, sí. En realidad siempre hay. Sí. Lo que pasa es que hay mejor o peor tendencia a violarla. Sí. Pero todos tuvimos institucionalidad. Sí, pero algunos países resisten mejor, ¿no? Con su institucionalidad. Uruguay es un buen ejemplo de país institucional. Sí, pero también tuvimos nuestros diez años de militares. Claro, pero... Y nuestros años de tupamaros, que no tengo nada en contra, salvo una cosa, pero esa es muy grave, que dieron entrada a los militares. Cosa que era de prever. Pero si se fija bien, en Uruguay una vez que los militares se retiraron del poder, la institucionalidad volvió a funcionar. Sí, sí, sí. Que en América Latina en algunos lugares ni siquiera existía, como en Nicaragua, nunca existió. Esa es la gran diferencia para mí entre países como Uruguay, Costa Rica, y países como Nicaragua, Honduras, donde la institucionalidad es cero. Y en estos otros países, que menciono, Uruguay, Costa Rica, hay una fortaleza institucional. Bueno, hay esta institucionalidad. Ahora, si hay fortaleza, lo veremos. La hubo. Pero hasta que no hay un choque, un resiste, un tajo... Pero la democracia funciona. Sí, funciona. Eso es importante, sí. Las libertades públicas. Sí, sí, sí. Nadie es perseguido por pensar. No, hoy no. Eso es muy importante, sí. Sí, sí, en ese sentido. Yo venía haciendo una relectura de las viñas de la ira de John Steinbeck. Lo fui a sacar del estante, lo había leído desde adolescente, ese libro, y me parece que es realmente un universo muy completo. Y la película. Y la película de John Ford, con Henry Fonda. Claro. Sí. La película es excelente. Es excelente, sí. Ahora eso la vi allá. Sí, es muy buena. Es muy buena. Blanco y negro. Sí, pero muchísimo. Es de John Ford, de las mejores películas de John Ford. Pero es otro lenguaje, obviamente, como es el cine. La película, la novela tiene un entramado muy complejo. Porque es el fenómeno social de los pequeños agricultores expulsados de Oklahoma por la ola del algodón mecanizado. Y cómo tienen que huir a California en un éxodo muy parecido al de los centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos. Un éxodo interno, pero muy dramático. Es decir, eso que se llamó la gran novela social, ¿no? Sí. Que tuvo tantos seguidores en América Latina, o tuvo tantas réplicas en América Latina, ¿no? No siempre afortunada. No siempre afortunada, porque se volvió demasiado retórica, sí. Sí. Además, ¿cuánto tiempo dura una literatura que nace de una influencia? Es un problema, ¿eh? Es un problema que se resuelve rápido, dura poco. Dura poco, sobre todo porque a veces la realidad cambia. Cambia mucho, sí. El caso de suerte cambia. Se olvidan los fenómenos y lo que sobrevive son las palabras, ¿no? Sí, claro. Esas, yo me imagino que en día la Tierra va a liquidarse y quedan las palabras. Disculpo, de «in gasto», el vientre vea la Tierra varas, ¿no? oि alerta. No necesitábamos la brush. No necesitábamos. En elobic dynasty.